Por segundo partido consecutivo, Priscila Chinchilla anotó en el fútbol de Escocia. Este fue el gol de la generaleña. Acción de tiro de esquina, pelota al centro. Chinchilla cerró para poner el primero de los cuatro del Glasgow City FC contra las muchachas del Hearts. El gol y el buen trabajo en el partido le valió a Priscila ser declarada la mejor jugadora del encuentro. Y pudo anotar un segundo gol cobrando un penal, pero la portera rival desvió el remate de la oriunda de Pérez Celedón. Talento generaleño que comienza a dejar huella en Escocia.